¡Hola heros de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Vamos a continuar con nuestra guía de Locarina of Time 3D. Y bueno, habíamos acabado ya de hacer recolección de prácticamente todo lo que nos queda pendiente. Como Link niño. Un segundito por favor. Vale, lo dicho. Había acabado ya de hacer recolección de prácticamente todo lo que me queda por recoger como Link niño. Entonces vamos a volver a ser Link adulto. Y para ello, como cuando somos Link niño siempre aparecemos en nuestra casa del Bosque Kokiri. Pues he tocado la canción... No, la canción del tiempo. No, siempre me lo lío porque el templo es el templo del tiempo. Pero es el preludio de la luz para volver al templo del tiempo. Entonces aquí estamos como Link niño y para volver a ser adultos simplemente tenemos que volver a sacar la espada maestra de su pedestal y volveremos a ser adultos. En plan Excalibur, ¿eh? El rey Arturo y Excalibur. Pues venga. Ah, ya que vamos. Volvemos a sacar la espada maestra. Y por arte de magia nos volvemos a convertir en Link adulto y vuelven a pasar esos 7 años. Bueno, perfecto. Bueno, aparecemos con la vestimenta azul porque era la última que había llevado. Vamos a ver. Y ahora vamos a ir al lago Ilia. Vale, perfecto. Es que no me sé la cancioncita del templo del agua. Bueno, aunque la canción es la serenata del agua y que es para el templo del agua, nos deja en las afueras del templo del agua. Es decir, en el lago Ilia. Y vamos a hacer dos cosas aquí en el lago Ilia. Una, conseguir la canción del espantapájaros. Porque ya hablamos con el espantapájaros siendo Link niño. Entonces, ¿cómo vamos a necesitar el espantapájaros para recoger una escultura dorada del templo de las sombras? Pues ya vengo aquí y nos lo quitamos de en medio. Aprendemos la cancioncita y así no tenemos que volver luego a reentrar en el templo de las sombras una vez acabado para poder conseguir esa escultura dorada. Así que allá que vamos a hablar con el espantapájaros. Los cuervos son súper molestos. Y bueno, vamos para allá. Bueno, ya aparte de la canción del espantapájaros, también vamos a conseguir las flechas de fuego. Aprovechamos que estamos aquí y hacemos así las cositas rápidas que tenemos más a mano. Aunque luego, más adelante, pues ya sabéis que tendremos que volver para hacer recopilación de cosas que nos queden pendientes. Pero primero, ahí está. Hablamos con nuestros espantapájaros. Y lo único que tenemos que hacer es tocar la melodía que le tocamos siendo Link niño. Entonces, a ver, vamos allá. Sacamos la ocarina. Y no, esperan. Me parece que no, no. La que fue, fue 7 As y una X para acabar. Ahí está, esta sí. Bueno, yo escogí esta así tan simple pues precisamente para que no se me olvidara y aún así me he confundido los botones. Bueno, pues ahora al tocar esta cancioncita se convierte en la canción del espantapájaros. Y nos dice que su amigo Pierre, que era el espantapájaros que siendo niño estaba en el terrenito de arriba, pues está por ahí rondando por el mundo. Y cada vez que toquemos esta canción aparecerá en un determinado lugar, ¿vale? No puede ser en todos los sitios, pero hay lugares en los cuales se toca la canción del espantapájaros y aparece para poder engancharnos con el gancho y recoger cositas que tengamos por ahí en medio. Y bueno, ya que estamos aquí también, vamos a recoger una pieza de corazón. Y se me ha pasado la hoja. Bueno, iba a decir que vamos a recoger una pieza de corazón que está en la parte de arriba del laboratorio del lago. Lo que pasa es que hay que ser más rápidos a la hora de bajarse de la plantita de las judías que plantamos siendo niños. Hay que esperar a llegar de nuevo. Vale, perfecto, ya estamos aquí. A ver, bajamos de la hoja, volvemos a subir y corriendo saltamos aquí al techo. A ver, el cuervo se va... No sé yo si no me va a dar un... Míralo. Es que lo sabía, lo sabía. Sabía que me iba a hacer eso el maldito cuervo. Bueno, pues nada, a esperar a que vuelva la hoja de las judías después de dar la vuelta por donde tiene que dar la vuelta. Y no nos queda otra. Mira, aquí ya está, perfecto. Bueno, pues subimos. Ahora sí, espérate que voy a acabar con el cuervito para que no me moleste cuando suba la escalera. Y subiendo esta escalera, en la parte de ahí arriba, en ese mirador, en esta atalaya, encontraremos una pieza de corazón. Ahí está, perfecto. Pues ahora, una más que nos quitamos de en medio. Y no, desde aquí no puedo saltar, así que hay que hacer el camino hacia abajo. En demasiado alto. Bueno, me he hecho un poquito de daño, no pasa nada. Vale, ahora, ¿qué nos queda? Vamos a conseguir las flechas de fuego. A ver si me da tiempo, porque tiene que ser justo cuando está amaneciendo. Aquí está, saltamos aquí. Nos ponemos encima de esta lápida y vamos a disparar una flecha entre las dos columnas hacia el amanecer. A ver, las flechas aquí están. Vale, ya están las dos columnas. Aquí está el sol que sale. Disparamos la flecha. Y ahí está, perfecto. Ahí tenemos las flechas de fuego. Van a caer sobre esta pequeña plataforma con estas dos columnitas. Que ya nos indican ahí el dibujo flecha y sol. Pues ala, ahí está. Pues otra cosita que nos quitamos de en medio. Obviamente, esto solamente le vamos a poder recoger una vez el lago Ilia estuviera lleno siendo adultos. Es decir, después de hacer el templo del agua. Aquí tenemos las flechas de fuego, perfecto. Y ya está. Bueno, simplemente tenemos que seleccionarlas en el inventario para utilizarlas como... Bueno, con el arco. Y ahora sí que voy a tocar el nocturno de las sombras. Es un poco más complicado. Ahí está. Pues ahora con esta cancioncita tan lúgubre y tétrica. Nos vamos a transportar al cementerio del Kakariko a la entrada del templo de las sombras. Y ya podemos empezar el templo de las sombras. Que bueno. Que es un poquillo... Laberíntico, entre comillas. Porque hay que utilizar mucho la lupa de la verdad. Pero a pesar de eso, es peor aún el templo del agua. Bueno, tenemos que encender todas estas antorchas de golpe. Así que necesitamos el fuego de Din. Recordad que lo conseguimos de una de las grandes hadas siendo Lin Niño. Aquí lo tenemos. Perfecto. Ya están todas las lucecitas encendidas, todas las antorchas encendidas. Y se nos abre la puerta que nos conduce al interior del templo de las sombras. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como os decía, vamos a utilizar mucho la lupa de la verdad para saber el camino que tenemos que tomar. Porque hay veces que tenemos plataformas invisibles, puertas que parece que están selladas pero que no lo están. Pues eso. Hay que jugar con las luces y las sombras. Bueno, para empezar, con el gancho nos enganchamos al circulito para atravesar este hueco. Al atravesar esta sala, ya habéis visto que nada más entrar nos decía esta advertencia de lo que necesitábamos. Bueno, pues ya tenemos aquí la lupa de la verdad. Y lo que tenemos que hacer es mirar todas las columnas con la calavera. Y con la lupa de la verdad descubriremos que solamente hay una calavera que es real. Entonces, tenemos que poner la estatua señalando con el pico hacia la única calavera que es real. Vamos a ver, es esta de aquí. Porque si nos equivocamos se abrirá el fondo y nos caeremos hacia abajo. Y si acertamos, bueno, es fácil acertar, simplemente hay que mirar con la lupa de la verdad, pues se nos abrirá la puerta de ahí. Pero todavía no podemos acceder por ella. Lo que vamos a hacer es ir por esta otra puerta secreta, que la descubrimos con la lupa de la verdad. Y vamos allá. La atravesamos, tenemos este pasillico. Que parece que está tapiado, pero no es así. Es un hueco falso. Es un muro falso, más bien dicho, no hueco. Y aquí tenemos otro. Otro lado de la derecha contiene otro muro de estos falsos. Que podemos desvelar, pues, utilizando la lupa de la verdad. Bueno, es muy fácil identificar cuando estoy utilizando la lupa de la verdad, porque veréis que aparece ese circulito con el alrededor de la pantalla de color morado. Bueno, perfecto. Derrotamos aquí al zombie que nos encontramos en esta estancia. Y también derrotamos al murciélago. Ahí está, ya están todos los enemigos. No, queda otro. Creo que es otro murciélago lo que tiene que haber por aquí. Ahí está, nappy nos lo señala. A ver, un poquito para adelante, un poquito para atrás. Y aquí tenemos al murciélago que viene y nos ataca. Bueno, pues eliminados ya todos los enemigos de esta sala, que son enemigos muy sencillitos, pues nos va a aparecer un cofre. Cofre que contiene el mapa. Ahí está, Link abriendo el cofre grande. Y aquí tenemos el mapa de la mazmorra. Bueno, ya sabemos cómo funciona el mapa. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a salir de aquí. No hay nada más escondido. Vamos a romper la tinajita, ahí, por si nos dan corazones y esas cositas para recuperar la salud. Y venga, allá que vamos. Nuestro siguiente camino es este. Está marcado por las dos tinajas. Lo podemos descubrir fácilmente utilizando la lupa de la verdad. Y aquí pues pasa tres cuartas partes de lo mismo. Vale, es una pared falsa. Llegamos a una estancia muy parecida de la que acabamos de visitar. Y vamos a buscar esta puerta de aquí. Perfecto. Pues venga, la atravesamos y entramos en esta estancia en la que hay, como veis, un montón de manos de estas aquí puestas por el medio. Bueno, las podemos eliminar temporalmente, pues dándole con la espada. Pero lo que nos interesa es que salga esta cosa rara de aquí atrás, ¿vale? Que solamente, yo solamente he descubierto que sale cuando nos atrapa una de las manos. Entonces cuando sale, vamos a pegarle en la cabeza. Si le hacemos este ataque así de salto, con tres ataques ya habría bastante para quitarnos la de en medio. Porque es un ataque que hace más daño que los normales. Lo que pasa es que, claro, cuando ya le hemos hecho un daño determinado, pues se vuelve a esconder. Bien, os recuerdo que las manos que nos cogen por la cabeza no nos hacen daño, simplemente nos retienen. Lo que nos hace daño, pues es el ataque de la cosa monstruosa esta. Que si está muy cerca, pues viene y nos pega en boca. Bueno, pero ya está. Eliminado, ¿eh? Como os decía, tres ataques de estos con salto y finiquitado. Y ahora, pues al haberla eliminado, nos aparece otro cofre grande que nos va a dejar las botas voladoras, creo que se llamaba. Algo por el estilo. Las botas voladoras, sí señora, me acuerdo bien del nombre. Vale, pues esto nos va a permitir caminar un poquito por el aire. Lo que pasa es que en el suelo normal no vamos a tener tracción con ellas. Es decir, que resbalamos. Bueno, pues acabado aquí, ya volvemos a la sala donde... Pues a la sala anterior. Vamos a ver. Y ahora... ¿Dónde teníamos que ir? Me he quedado un... Me he quedado así en blanco. Espérate, no había otra... Otra estancia por aquí. A ver, no, esta es la puerta por la que acabamos de venir. Vale, donde acabamos de conseguir las botas. Estas calaveras así iluminadas nos hablan. Una vez nos acercamos a ella por primera vez. A ver, este es el camino por el que hemos venido. Desde un principio aquí... Pues están esas dos habitaciones. O sea, es un poco extraño esto porque recuerdo lo que tengo que hacer, pero no dónde está. Vale, es una cosa un poco curiosa. A ver. Vamos a ver, Cristina. Con calma. En esta habitación hemos recogido las botas voladoras. Hay esta entrada de aquí. En el mapa no nos marca que haya ninguna otra. Por aquí no tenemos nada más, ¿no? No hay nada más que hacer. A ver... Por aquí tampoco nos aparece ninguna otra estancia. Bueno, nos hablan las calaveras estas iluminadas, como os decía antes. Ahora nos atacan las tinajas también. Otra calaverita que nos habla. Y hay una puerta que ahora mismo no recuerdo dónde está y que se me ha pasado por alto. A ver, a ver. Ah, vale, vale, vale. Ya está. Hay una puerta exactamente que se me ha pasado por alto porque está atrás. Tenemos que volver a la habitación donde hicimos girar esta estatua. Para orientar el pico donde estaba la calavera. La calavera real. Que abrimos esa puerta ahí cruzando el abismo. Ay, ahí está. Aquí la tengo. Pues esta es la puerta donde tenemos que venir ahora, ¿vale? Ahora nos vamos a equipar con las botas. Las botas voladoras estas. Para poder llegar hasta allí. Porque de un salto no llegamos, ¿eh? Tenemos que caminar ese poquito y... Luego Link se agarra rápidamente a la punta de la lengua. Perfecto. Pues venga, ya está. Ahí, ahí pasaba ahí un mal rato que no recordaba dónde estaba la puerta. Pues ahora, ya la he encontrado. Ya me he acordado de ella. Y seguimos pasillo adelante. Nos encontramos con este robotito que nos lanza rayos. Y esta pared de aquí de la derecha es falsa, ¿vale? Vamos a ir por ella. Para llegar a esta pequeña habitación en la cual tenemos que derrotar a estas dos momias. Si tocamos la canción del sol, se quedan paralizadas. Pero personalmente, para mi gusto, no merece la pena. Porque vamos por detrás y atacamos rápidamente con tres o cuatro golpes. Ya las tenemos eliminadas. Ahí está, perfecto. Y una vez nos las hemos quitado de en medio, pues nos va a aparecer este cofre grande. Que contiene la brújula. La brújula de esta mazmorra. Así sabremos dónde están todos los cofres que nos quedan por recoger. Aquí tenemos la brújula. Perfecto. Bueno, y también se nos ha abierto el paso de la puerta que se nos había sellado a nuestra espalda. Repasito que no me olvide nada. No, no hay nada. Vale, perfecto. Pues venga, salimos. Y volvemos a la estatua con esta maquinita aquí en medio que nos lanza el rayo. La puerta de la izquierda también es falsa. También podemos atravesar por ella. Podemos ver el hueco si utilizamos la lupa de la verdad. Pero como yo ya lo sé, pues no utilizo la lupa porque nos gasta magia. La barrita de magia. Bueno, en esta estancia, ¿qué tenemos que hacer? Recoger cinco rupias plateadas. Yo he ido por la segunda. Esta es la tercera. Me he pillado y de refilón la hoja. Esta es la cuarta. Y la quinta está ahí arriba. Para poder acceder a ella, vamos a tener que engancharnos con el gancho a un circulito de estos blancos que tenemos ahí. Estoy revisando que no haya por aquí una escultura dorada. Que yo recuerde, no la había, pero por si acaso. Que a veces los recuerdos se gastan una mala pasada. Así que venga, vamos para allá. Vamos a recoger la última rupia plateada. A ver, esta es por donde he venido. A ver, vamos allá. Y vengan, disparamos el gancho. Ahí está. Nos subimos a esta plataformita y saltamos para recoger la rupia. Vale, perfecto. Se nos ha abierto ya la puerta que estaba cerrada con la reja y que contiene este cofrecito pequeño. Recogemos el cofre. Aquí tenemos la primera llave pequeña para un candado de esta mazmorra. Vale, pues ahora tenemos que volver a la habitación de la que hemos venido. Donde estaba este robotito metálico aquí en medio, disparando el rayo con el ojo. Y que tenía esos tres caminos tapiados. Uy, no, por aquí no era. Me he confundido. Bueno, por aquí llegaremos más tarde. Tenemos un barco que tenemos que utilizar. Pero esta tinaja viene bien porque tiene un nado a escondida. Venga, vamos a subir. Porque además por aquí no podemos tirar por ningún otro lado. Así que volvemos a subir a la zona de la cual me acabo de caer. Ahí está, con este hueco, este suelo falso. Y lo que tengo que hacer es volver a la puerta por la cual he entrado en esta sala. Que con tantas aperturas aquí secundarias me confundo un poquito. Ah, vale, ya la tengo. Ya la he visto que está por allá. Pero reviso que no haya ninguna escultura porque... Ya os digo que recuerden, todavía es muy pronto para recoger la primera escultura. Pero por si acaso no está de más echar un vistacillo. Vamos allá. Aquí tenemos este muro falso. Entonces, el muro del centro sí que es un muro verdadero. Y tenemos que reventarlo con una bomba para que se abra el paso. Bueno, estoy dando la vuelta para que no me saque el rayo láser. El ojo este de la maquinaria del centro. Y para dar tiempo a que explotara la bomba. Perfecto, pues una vez hecho eso, tenemos la puerta que nos conduce a este pasillo. Donde nos van a ir saliendo del techo unas cuantas esculturas gigantes. Vamos a ver, por aquí en el giro. Aquí tenemos otra. Con el gancho, bueno, le disparamos el gancho de frente y ya las eliminamos sin problema. Aquí tenemos otra. Fuera arañitas. Y bien, llegamos a esta zona del pasillo donde están estas cuchillas que bajan. Entonces yo me descuelgo aquí con precaución para bajar y pasamos... Opa, no me acordaba yo de esta aquí. Me ha pillado de lleno. Bueno, pues hay que ir con un poco de cuidado mientras se pasa por ahí. Yo voy, yo he ido un poco a lo loco. A ver, por aquí tiene que haber otra escultura o qué. Bueno, tenía pinta que sí, pero parece ser que no. Vale, perfecto. Yo por si acaso me voy curando en espantos con la lupa de la verdad, utilizándola de vez en cuando. Y aquí nos encontramos en esta enorme sala con estos precipicios peligrosos. Y estas cuchillas que nos bloquean el camino a la hora de saltar. Hay que tener cuidado para atravesarlas. Y vamos saltando de plataforma a plataforma hasta llegar a la plataforma de ahí del fondo. Bueno, de vez en cuando nos aparece algún enemigo por aquí en medio. Ya que voy. Vale, aquí nos sale este esqueleto gigantote. De estos que cuesta tanto eliminar. Porque se protegen con el escudo. Y, bueno, se nos ha caído por el precipicio. Pues ahora ya está, nos lo quitamos de en medio. La cuestión era eliminarlo. Y se ha caído por el precipicio. Usando la lupa de la verdad, podemos ver que aquí a este lado, a mano izquierda según se entra a la sala. Vale, pues están estas plataformas invisibles que podemos ver utilizando esta lupa de la verdad. Ahora, llegamos a esta otra puertecita que nos va a conducir a una nueva sala. Donde vamos a poder recoger, aquí sí, la primera escultura dorada, si no recuerdo mal. Vamos a ver, aquí lo único interesante que hay es eso, la escultura dorada. Con la lupa de la verdad podemos ver que aquí en medio tenemos estas dos figuras con la guadaña. Que son invisibles a vista normal, pero que con la lupa de la verdad las podemos ver. Vamos a ver, vamos a eliminar a esta cosa de aquí. Que creo que, no recuerdo exactamente si se come los escudos o se come la ropa. Algo se come, ese monstruo viscoso. Bueno, eliminamos a la cosa esa, eliminamos al murciélago. Y aquí, si tocamos la canción del tiempo, nos aparecerá un bloque para recoger los corazoncitos que hay arriba. Vamos a ver, la canción del tiempo. Vale, perfecto. Es que tengo que echar vistazo aquí en la pantalla táctil para recordar la canción. Aquí tenemos el bloque al tocar la canción del tiempo. Por si necesitamos recoger esos corazoncitos de vida. Vale, hop, aquí están. Muy bien, pues hala. Listo. Y aquí tenemos otro murciélago. Vamos a ver, murciélago fuera. Y tiene que faltar otro murciélago más para que se... Nos falta... ¡Ay, pa! Ya me ha dado aquí el aguijón este. Bueno, pues me falta un murciélago. Tiene que estar por algún lado, pero no lo encuentro. Vale, para que se abra esta puerta con la verja y nos deje coger la escultura que hay ahí. Hay un cofrecito, ¿vale? Pero ese cofre no contiene ninguna llave pequeña. Lo que hay ahí es una escultura dorada. Y estoy mirando a ver dónde está. Porque tiene que quedar un murciélago, uno o dos más, para poder abrir la puerta. Hasta que no estén todos eliminados, no se abrirá. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido así, pegadito a la pared. Para ver si Navi menos localiza. A ver, venga, vamos a ir pegaditos a la pared. A ver que Navi... Ay, ya me ha pegado otra vez la cuchilla. Ahí está, ahí está el murciélago que nos faltaba. Ay, ven aquí. Bueno, pues con la flecha. Ah, perfecto. Pues ahora ya... Ahí está. Ahora sí. Ya hemos eliminado todos los monstruitos que había en esta sala. Ya se nos ha abierto la verja de la puerta. Vamos para allá. Y como os decía, aquí tenemos una escultura dorada. La primera del templo. Perfecto. Pues aquí la tenemos. Y también tenemos este cofrecillo. Que también, como os había comentado, pues no contiene algo importante. Y utilizando la lupa de la verdad, tenemos aquí este segundo cofrecillo. Que tampoco tiene nada importante. Pero bueno, son cofres. Vale, pues ya podemos salir de aquí. A la zona de la que hemos venido antes. Con estas plataformas... Ya lo diré. Transparentes, ¿no? Por llamarlos de algún modo. Invisibles, que no me salía. Vale. Nos volvemos a colocar la lupa de la verdad. Aquí para poder saber dónde están más que nada. E ir saltando de unas a otras. Al volver a esta plataforma de aquí, nos aparecerá de nuevo el esqueleto este. No sé si esta vez tendré tanta suerte. Y se tirará el solo por el precipicio. O tendré que derrotarlo. Me parece a mí que voy a tener que derrotarlo. Porque en esta ocasión no quiere tirarse. Si le conseguimos dar con el gancho, se queda inmovilizado. Pero como se protege tan bien con el escudo, pues es bastante complicado. Bueno, ahora tenemos que ir a esta plataforma que sube y baja por estas cadenitas. Vamos para allá. ¡Epa! No, 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 no. Las botas, las botas. Ay, es verdad. Hay que usar las botas. Porque está demasiado lejos. Bueno, pues he perdido aquí un poquito de vida en vano. Bueno, volvemos a hacer el camino desde la última puerta donde habíamos atravesado. Bueno, paso yo del tío este. Me pongo las botas en el camino. Y ahora ya estoy aquí encima, ¿eh? Para que me resbalo. Bueno, ha sido muy deprisa, ¿eh? Pero hace falta las botas para... Las botas voladoras para poder alcanzar esta plataforma. Y de aquí saltamos a estas pequeñitas de... Esta plataforma pequeñita y estrecha de aquí. Y venimos hacia la izquierda que es donde está, pues, esta máquina del ojo. Y cinco rupias plateadas que tenemos que recoger para que se abra la puerta. La verja de la puerta. Vale, tenemos cuatro aquí fácilmente localizables. Y la quinta. Para conseguir la quinta tenemos que explotar la máquina esta del ojo, ¿eh? El robotito este del ojo. Vamos a ver que se quiten los pinchos del medio. Ponemos la bomba. Ah, la he tirado. Ahí la coloco. Bueno, he recibido aquí un golpe de la cuchilla. Es bastante complicado ir esquivándolo todo. Y aquí tenemos la quinta rupia plateada. Con esto se nos abre la puerta y vamos a atravesarla. Recorremos este pasillo. Vamos a ver. Vale, perfecto. Llegamos a esta sala en la cual tenemos estas placas del pincho que caen del techo. Y si utilizamos la lupa de la verdad, aquí encontramos este bloque que podemos estirar y sacarlo de la pared. Este bloque nos va a servir para dos cosas. Primero, para bloquear las placas de los pinchos y poder pasar por aquí. Y segundo, pues para llevarlo al final del todo, subirnos a él y alcanzar la parte superior de estas zonas aquí con rejas que tenemos a los laterales. Vamos a ver, vamos a romper las tinajitas. Mira que viene un corazón. Aquí unas bombas. A ver, cuidado con el pincho este. Y venga, vamos adelante. Hay que calcular el momento en el cual están... ¡Epa! ¿Qué ha pasado? No sé muy bien qué ha pasado aquí, pero he aparecido en la entrada. Nada, supongo que al igual me han aplastado los pinchos. No, esta es la entrada de la entrada. No, esta entrada no, la otra. Supongo que me habrán aplastado los pinchos porque no sé muy bien por qué he aparecido de nuevo aquí en la entrada. Bueno, pues nada, volvemos a repetir lo mismo. Vamos a sacar el bloque de la pared. Me he quedado un poco así porque ya os digo que supongo que habrá sido porque me habrán aplastado los pinchos. Pero no sé muy bien por qué será. Vamos allá. Empujamos el bloque. Ahí está, ya tenemos la primera plataforma bloqueada. Me aseguraré un poco más antes de pasar por allí de que esté la otra plataforma también encajada. Vamos a ver. No, de momento todavía no está. Se falta empujar un poquito más. Bueno, pues venga, vamos a empujar un poquito más. Ahí, yo creo que ahora ya sí. Ahí sí, ya está aquí, ya está ahí encajada. Perfecto. Bueno, pues estiramos el bloque en esta ocasión para llevarlo hasta el final de este pasillito. Pero antes vamos a recoger de aquí la segunda escultura dorada que está escondida detrás de estas verjas. Ahí la tenemos. Perfecto. Y salimos de esta especie de cárcel y entramos por esta otra que tenemos un cofrecito. Cofrecito que nos dan unas flechas. Vale, muy bien. Pues ahora ya podemos salir de aquí y continuar estirando del bloque hasta encajarlo en esta baldosa adornada con el dibujo. Un poquito más. Ahí, perfecto. Entonces, ahora podemos subir a él. Antes no podíamos porque nos faltaba este pequeño escalón de diferencia que tenemos. Pero ahora ya podemos subir a él. Y trepamos a la parte superior de estas jaulas con las botas. Recorremos este camino. Bueno, llegamos hasta esta zona de aquí. Hasta este techo. Voy a llamarle techo. Hasta este techo de aquí. Y de este techo vamos a saltar a esta placa de pinchos. Y de la placa de pinchos saltamos al techo de aquí enfrente. Ahí está. Para pulsar el interruptor. Y al pulsar el interruptor nos baja un cofre en el lado del que acabamos de venir. Pero antes vamos a recoger este otro. Me aseguro de que no haya ningún hueco ahí delante por si acaso. Bueno, contiene 5 rupias. Pero yo voy abriendo todos los cofres. Vale, vamos a volver por donde hemos venido. Repitiendo lo mismo. Saltando encima de estas placas de pincho. Y este cofrecito pues sí que nos contiene una llave pequeña que vamos a necesitar para abrir nuestra siguiente puerta. Y hecho todo esto ya podemos abandonar esta sala tan extraña. En la cual supongo que me habían aplastado los pinchos y que por eso había aparecido de nuevo en la entrada. Venga, ignoramos al robotito este del ojo. Volvemos a este camino en forma de Y al cual saltamos desde la plataforma móvil. Y volviendo a usar la lupa de la verdad podemos ver las plataformas invisibles que nos van a conducir a esa puerta cerrada con llave que vemos ahí al fondo. Ahí estamos. Y de aquí saltamos a la puertecita. Perfecto. Pues ahora ya podemos entrar. Y nos vamos a encontrar en esta sala en la cual pues hay que recoger también 5 rupias plateadas. A ver, vamos a ver. Pero yo lo que voy a hacer es dejarlo aquí, la grabación, para continuar en el siguiente capítulo. Entonces lo que hago es utilizar el viento de Farore para marcar el punto y poder teletransportarme aquí directamente cuando vuelva a cargar la partida. Héroes de la Trifuerza, espero que os haya gustado este capítulo. Continuaremos con la segunda parte del Tempo de las Sombras en el siguiente vídeo. Así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!